El ayuntamiento destaca las mejoras exigidas para el servicio de ayuda a domicilio en el periodo 2024-2028. La cuantía es de 9,4 millones de euros por un periodo de dos años prorrogables a otros dos. El pliego recoge las condiciones de lo que desde el área de bienestar social se pretende que sea la política con las personas dependientes en la Laurín el Grande. Las empresas pueden presentar sus propuestas hasta el 26 de agosto en la plataforma de contratación del sector público. Mañana jueves será el primero de los actos relativos a la romería en honor al Cristo de las Agonías. La Concejalía de Fiestas organiza en la Plaza de la Biblioteca a partir de las 8 de la tarde la presentación del cartel y el programa de esta fiesta. La hermandad de Nuestra Señora de Gracia promueve para este sábado a las 7 en la parroquia el último de los actos de las fiestas patronales de este 2024, la Misa de Acción de Gracias. Y la Laurina Marta Burgos asciende al rango de sargento y consigue dos veces consecutivas el distintivo Airmen del Año, la segunda compitiendo con bases americanas de todo el mundo, cuando solo lleva tres en el Ejército de Estados Unidos. Su particular dedicación ha llamado la atención de distintos medios de comunicación desde su primera entrevista en ATV, que ha vuelto a hablar con ella durante sus vacaciones en la Laurín. Bienvenidos a Noticias ATV. Hoy es miércoles 21 de agosto. El concejal de Bienestar Social, Luis Guerrero, destaca las mejoras exigidas para el servicio de ayuda a domicilio en el periodo 2024-2028. El piego recoge las condiciones de lo que el equipo de gobierno pretende que sea la política con las personas dependientes para los próximos años en el municipio. Durante este mes y hasta el próximo día 26 tienen de plazo las empresas interesadas para presentar sus propuestas y participar en el concurso para el nuevo contrato de la prestación del servicio de ayuda a domicilio en Alaurín el Grande. Durante todo este mes de agosto las empresas interesadas en el nuevo contrato de la prestación del servicio de ayuda a domicilio de Alaurín el Grande podrán presentar sus propuestas y sus proyectos para concurrir en el que es quizás el más importante de los contratos que en este mandato se van a sacar y se han sacado a concurso. Estamos hablando de un contrato de 9,4 millones de euros. Se ha hecho para dos ejercicios con la posibilidad de una prórroga de otros dos años. Este servicio de ayuda a domicilio es la parte más importante de la protección de las personas mayores más vulnerables, en este caso las personas dependientes y es una parte fundamental de la política pública de mayores. De ahí la relevancia de este concurso público y la relevancia de las mejoras que hemos incorporado en los pliegos técnicos y en los pliegos administrativos. Para esta concurrencia desde el ayuntamiento se ha redactado un pliego con una serie de mejoras exigidas para dicho contrato que se califica desde el área de bienestar social como uno de los más importantes sacados a concurso en este mandato. Un documento en el que se ha volcado por parte del equipo de gobierno lo que pretenden sea la política con las personas dependientes en la localidad. La primera novedad hace referencia al objetivo del trabajo de esta empresa, que pueda ir más allá de la atención en el domicilio. Queremos que este servicio no sea solamente un servicio, en este caso, de acompañamiento, de ayuda, de limpieza de la persona dependiente. Creemos, y así lo dicen los técnicos y también lo creemos desde un punto de vista político, que el servicio de ayuda a domicilio tiene también que prestar una ayuda, en este caso, al desarrollo cognitivo y al freno de la degeneración cognitiva de las personas mayores. Tienen que contribuir, tiene que contribuir este servicio también a la política de ocio que tengan estas personas y que despliegue el propio ayuntamiento, a garantizarles un envejecimiento activo. La segunda mejora, por su parte, está relacionada con las condiciones de las trabajadoras del servicio. Si este servicio queremos que sea de calidad, tiene que tener unas trabajadoras, porque principalmente es un sector feminizado, unas trabajadoras bien formadas y unas trabajadoras que tengan unas condiciones laborales más que dignas. En este sentido, entre las mejoras que se han incorporado, está la formación del personal de ayuda a domicilio y también el cumplimiento de las mejoras salariales que se vayan aprobando en los diferentes convenios. Y no solamente esas, que son de obligado cumplimiento, sino también las que puedan negociar, en este caso, los comités o el comité de empresa con la empresa que resulte adjudicataria. Un contrato que supone una cuantía de 9,4 millones de euros para este servicio de ayuda a domicilio que gestiona el ayuntamiento de manera indirecta. Creemos que un contrato importante como este tiene que ayudar, en este caso, a fomentar y a fortalecer la economía del cuidado, en este caso de las personas mayores, en nuestro municipio. De esta manera, este pliego municipal sustenta las bases de la política del equipo de gobierno en lo que se refiere a la atención domiciliaria de las personas mayores, sirviendo de base para, a partir de él, las empresas puedan desarrollar unas propuestas que sustenten un servicio mejorado y de calidad. El servicio de ayuda a domicilio de Alaurín el Grande atiende una media de 300 personas mensuales. Mañana jueves a las 8 de la tarde en la plaza de la Biblioteca Municipal se presentará el cartel y la programación de la Romería 2024. En este acto se darán a conocer todas las novedades de esta fiesta en honor al Cristo de las Agonías. Ya huele a septiembre y Alaurín el Grande se prepara para su siguiente gran fiesta. La Romería en honor al Señor de las Agonías. En menos de un mes, la localidad estará disfrutando en el paraje de la Mota de los actos organizados este año en torno a este festejo. Después del éxito de la edición del año pasado donde recuperamos la convivencia entre los vecinos y vecinas de Alaurín el Grande, donde pudimos tener dos días intensos de diversión, de cultura del caballo, de cultura en general. Y sobre todo eso de convivencia entre Alaurinas y Alaurinos creemos que es importante seguir trabajando para que esta fiesta se convierta cada vez en una fiesta más importante en nuestra localidad, como también lo ha sido. Y por eso creemos que el programa y el cartel que presentamos este año es el idóneo para seguir desarrollando la romería para todos los Alaurinos y Alaurinos. De este modo, mañana es el primero de estos actos. La Concejalía de Fiestas organiza en la plaza de la Biblioteca la presentación del cartel y el programa de esta fiesta. Este jueves, día 22 de agosto, vamos a hacer la presentación tanto del programa de todas las fiestas, no solo del Día de la Romería, sino en torno a la misma, y también del cartel anunciador de esta romería en honor al Cristo de las Agonías que celebramos como cada año en nuestra localidad. Para conocer todos los detalles acerca del programa habrá que esperar hasta mañana. Os invitamos a todos, vecinos, vecinas, asociaciones, clubes, peñas, que vengáis el día 22, este jueves a las 8 de la tarde aquí, y entre todos compartamos esta alegría de presentar el cartel y el programa de las próximas fiestas. Ya saben, mañana podrán ser partícipes de este acto y conocer todo sobre la romería 2024, a partir de las 8 de la tarde, en la plaza de la Biblioteca Municipal. Recordamos a continuación una información de servicio público referente a la atención ciudadana del Ayuntamiento de Alaurín el Grande. Debido a las obras de accesibilidad que se están ejecutando en el edificio principal del Ayuntamiento de Alaurín el Grande, actualmente, la ubicación de las diferentes dependencias de atención al ciudadano se han visto modificadas. Quedan distribuidas de la siguiente forma. Aquellos ciudadanos que necesiten dirigirse o realizar algún trámite competente a registro, padrón, catastro, aguas, recaudación, notificaciones, multas, bolsa de empleo, gestión tributaria y firma digital, deberán dirigirse al edificio centro. Por su parte, en el edificio del consistorio quedan urbanismo y obras, desarrollo económico, secretaría, intervención, tesorería, la Oficina Municipal de Información al Consumidor y también la firma digital. Esta última se puede tramitar en ambas dependencias. El horario de atención al público es de 8 y media de la mañana a 2 de la tarde y los teléfonos que facilitan el 952-4993-48 y el 952-49-0000. Las dependencias prestan servicio, como es habitual, de lunes a viernes, excepto festivos. Y anotamos ahora una cita con la que se dará por finalizado el Día de la Virgen 2024. La hermandad de Nuestra Señora de Gracia celebrará este sábado a las 7 de la tarde en la parroquia la misa de Acción de Gracias en honor a la patrona de Alaurín el Grande. Esta semana en Alaurín Televisión les estamos ofreciendo una programación especial con los actos y eventos de las fiestas de la patrona del municipio. Unas fiestas que llegarán a su fin este sábado, cuando se pondrá el broche de oro al Día de la Virgen 2024 con la misa de Acción de Gracias en honor a Nuestra Señora de Gracia. La misa de Acción de Gracias queremos concluir ya nuestras fiestas patronales y dándole las gracias al pueblo general y por toda su participación y toda su colaboración a Nuestra Madre de Gracia. Tanto los barrios como las asociaciones y colectivos que han participado en este Día de la Virgen y los hermanos y hermanas participarán en esta misa, una eucaristía tras la cual también tendrán lugar otros actos. Le damos la entrega también de los títulos a los hermanos nuevos que hace la hermandad, también tenemos los ganadores de fotografía, de altares y de escaparate y también se lo hacemos al finalizar la eucaristía. El objetivo de esta misa es agradecer el éxito con el que se ha desarrollado este Día de la Virgen 2024 y honrar a la patrona de la localidad. Todos los alaurinos y alaurinas quedan invitados a acompañar a la hermandad Nuestra Señora de Gracia en este broche final de las fiestas patronales 2024. Quiero invitar al pueblo en general que venga a acompañar en su último día de celebración del Día de la Virgen a todo el pueblo y la misa se celebrará a las 7 de la tarde aquí en la parroquia. De esta manera concluirá la festividad de Nuestra Señora de Gracia de este año, volviendo a mostrar la devoción y el cariño que el pueblo tiene hacia su patrona, este sábado a las 7 de la tarde. Y le recordamos ahora que los vecinos de la localidad pueden desde el pasado sábado y hasta este sábado 24 ir y venir de la Feria de Málaga con un servicio de autobús que les llevará hasta el mismo recinto ferial de la capital. El servicio surge a partir de un convenio firmado entre el Ayuntamiento de Laurina Grande, concretamente el Área de Movilidad y el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga. De este modo se ofrece a los vecinos la oportunidad de disfrutar de la Feria de Málaga sin tener que conducir ni preocuparse por el aparcamiento. El autobús contará con dos horarios de ida y cuatro de vuelta, en principio también con posibilidad de refuerzo el último día. La Laurina, que es militar en el Ejército de Estados Unidos, Marta Burgos, sigue cosechando éxitos, logros y ascensos en su base. Y además llama la atención de medios de comunicación porque no es algo habitual. Estos días está de vacaciones como casi todos los veranos en Alaurín el Grande, con su familia. ATV ha estado con ella. Marta Burgos disfruta estos días de verano con su familia en casa en Alaurín el Grande, a donde ha venido desde su residencia en Estados Unidos. Pues estoy aquí de vacaciones en Alaurín el Grande. Venimos cada verano, sobre todo para atraer a los niños, para que no pierdan sus raíces y pasar aquí tiempo con las familias. La Laurina, militar en el Ejército de Estados Unidos, está en un buen momento de su carrera. Recientemente ha logrado un ascenso importante de rango. Hace un par de semanas conseguí pasar el examen para sargento, que la verdad que es algo bastante difícil en solo tres años en lo militar. Solamente de mi carrera, solamente 100 personas lo han conseguido, porque es un examen bastante difícil. Y yo he sido de mi base, de mi trabajo la única que lo he conseguido y una de las pocas de toda mi base. El examen para sargento en la Air Force es un examen que consta de 200 preguntas, 100 sobre la historia de la Air Force, que me tiré por lo menos seis meses estudiando o más, y 100 de tu trabajo. Me hinché de estudiar cada tarde, cada fin de semana, sacrificando tiempo con los niños, con mi marido, pero bueno, todo esfuerzo tiene su recompensa. Pero este no ha sido su único logro. En enero gané Airmen del año, del año 2023, la mejor de toda la base, y después del siguiente nivel de la base, que incluye bases en Alemania, en diferentes partes de Estados Unidos. Aunque a veces haga ejercicios de vuelo, trabaja habitualmente en la oficina de finanzas de la base de Fort Liberty, en Carolina del Norte, la más grande del país. El hecho de que una mujer de aquí logre no solo entrar en el ejército americano, sino además ir cosechando éxitos, ha llamado la atención de medios de comunicación. Tras una primera entrevista hace un año en ATV, el alcance ha sido cada vez mayor. Todo empezó con una foto, cuando el presidente vino a visitar nuestra base, que es la base, como ellos llaman, el centro del universo, es la base más importante del mundo. Entonces él vino allí a firmar una nueva ley. Y nos acercamos, cogí mi móvil, nos llamó un selfie, y a partir de ahí me llamaron la tele del pueblo, me hicieron una entrevista, la vieron muchísimas personas. Después, a partir de esa entrevista, me contactó una muchacha de Diario Sur, como en marzo o así, me contactaron de Andaluces por el Mundo, que yo pensaba que era de broma, digo, Andaluces por el Mundo, digo, pero, ¿cómo me han encontrado? Y me dijeron, mira, te va a llamar un productor, no sé qué, y me llamaron, digo, ah, pues mira, le dije a mi marido, Adán, que me han llamado Andaluces por el Mundo. El programa lo vieron con la abuela, que se emocionó especialmente durante la emisión. Su madre, Mari Pepa, y sus hermanas, Lorena y Mónica, se sienten muy orgullosas de ella. He tratado de inculcarle valores, valores que le puedan fortalecer a lo largo de la vida, y entre ellos, pues, el que ahora mismo, pues Marta, en este caso concreto, está poniendo en práctica, el esfuerzo, la responsabilidad, el trabajo bien hecho. Es cierto que hay que reconocer que hay que tener una gran fuerza mental, física, para plantearse lo que ella se planteó y lo que ella ha ido consiguiendo. Eso, ya no como madre, sino también como persona, soy consciente de que es algo que tiene un gran valor. Marta es una persona muy responsable, una persona que tiene muchísima fuerza de voluntad, que por ello, pues, se encuentra ahora mismo donde está y ha conseguido todos los logros que actualmente tiene. Evidentemente, ella ha llegado donde ha llegado, pues, porque siempre ha querido dar lo mejor de ella misma, no es nada conformista, y entonces, mientras pueda aspirar más, pues, ella trabaja para llegar a objetivos que siempre suele tener, y algo que, pues, al final la mantiene viva y con ilusión. Su marido Adam, con quien lleva casi 20 años, que es medio sevillano y medio estadounidense, también la admira. Siendo hijo de militar, yo sabía el esfuerzo que iba a llevar eso y lo duro que iba a ser, pero siempre supe que su capacidad la iba a llevar lejos, y así está pasando. Y sus hijos, héroes ya acostumbrados a viajar y también bilingües, sienten lo mismo. Además, les encanta venir a Laurín. Me gusta hacer comititos en comititas en comiabuelas. Estoy muy orgulloso de mi madre, que está en el sitio donde está y el ranco que está, y estoy muy feliz que tenga una madre tan chula, que la hacen hasta entrevistas, y pues, sí. Marta, allá donde va, lleva el nombre de su pueblo por bandera. Yo, a todo el lado que voy, no solo digo que soy de España, que allí cuando digo Spain, todo el mundo es como, uy, Spain, yo me quiero ir a España, me encantaría estar allí, ¿por qué te has venido para acá? Y a todo el mundo le digo, soy de España, pero soy de Laurín el Grande, un pueblo en la provincia de Málaga, en el sur de España, precioso. Próximamente podrán ver un programa en ATV de Laurín te visita, con un reportaje más amplio sobre esta militar a la orina. Y ahora vamos con la previsión del tiempo para mañana. Cielos despejados los previstos para mañana jueves 22 de agosto en Laurín el Grande. Las temperaturas máximas, en leve ascenso, alcanzarán los 35 grados en las horas centrales del día, mientras que al iniciar la jornada rondarán los 22 grados y al caer la noche los termómetros marcarán unos 28. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y ahora vamos al rincón de la fotografía del informativo. Pueden seguir enviándonos imágenes como las que van a ver a continuación, en las que se vea el cielo con un mensaje de WhatsApp al teléfono que aparece en pantalla. ¡Gracias! Y repasamos ahora los titulares del día. El ayuntamiento destaca las mejoras exigidas para el servicio de ayuda a domicilio en el periodo 2024-2028. La cuantía es de 9,4 millones de euros por un periodo de dos años prorrogables a otros dos. El pliego recoge las condiciones de lo que desde el área de bienestar social se pretende que sea la política con las personas dependientes en la Laurín el Grande. Las empresas pueden presentar sus propuestas hasta el 26 de agosto en la plataforma de contratación del sector público. Mañana jueves será el primero de los actos relativos a la romería en honor al Cristo de las Agonías. La Concejalía de Fiestas organiza en la Plaza de la Biblioteca a partir de las 8 de la tarde la presentación del cartel y el programa de esta fiesta. La Hermandad de Nuestra Señora de Gracia promueve para este sábado a las 7 en la parroquia el último de los actos de las fiestas patronales de este 2024, la Misa de Acción de Gracias. Y la Laurina Marta Burgos asciende al rango de sargento y consigue dos veces consecutivas el distintivo Airmen del Año, la segunda compitiendo con bases americanas de todo el mundo, cuando solo lleva a tres en el ejército de Estados Unidos. Su particular dedicación ha llamado la atención de distintos medios de comunicación desde su primera entrevista en ATV, que ha vuelto a hablar con ella durante sus vacaciones en la Laurín. Y eso es todo. Ampliamos estas y más noticias en la web, en las redes sociales, en la aplicación móvil y mañana más a la misma hora en una nueva edición de Noticias ATV. Hoy nos despedimos con imágenes de la exposición de arte en la calle, en la calle de la Cruz, en uno de los escaparates, realizadas por el grupo Art a Laurín el Grande, de los que les hablaremos mañana en estos servicios informativos. Gracias por acompañarnos y hasta mañana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete!